¡Aquí está! Ya se vino en los mil, se acabó El milenio del mil, todo fue El futuro llegó a nuestro mundo Empecemos a brindar nunca más Para ciencia ficción Porque hoy se hizo a mi vida Es increíble Tiene que ver con el retorno de Javier Portales al teatro De Santiago Vald, dos personas que lo pasaron tan mal Y que además yo tengo muy buenos recuerdos de Santiago Valdi Los Campaneris, por ejemplo A mí me hizo pasar momentos fantásticos Y de Javier también, creo que es un actor notable Todavía con Olmedo, ahí vino, hacían Borges y Álvarez Vos sabés que Javier jugaba muy bien al tenis Él en la quinta tenía cancha Y alguna vez jugamos Y ha sido uno de los muy buenos jugadores Que tuvo el ambiente artístico ¿Cuántos actores que se dedican al tenis? ¿O que por lo menos jugaron alguna vez? Laplaz juega bien Jorge Martínez es el mejor Porque jugó bien, él fue el número uno juvenil Jorge juega muy bien todavía Bueno, yo le pego algo Pero ellos juegan bien Estás muy bien acompañada Estoy muy bien acompañada Voy a hacer una presentación oficial Mi futura nuera Mi futura nuera Una mezcla de España y Argentina Una excelente actriz Que si se la pierden se joroban Ya se la perdieron Ya se la perdieron Pues se va a España Y mi hijo también No, que no No, tu hijo se queda aquí Yo me voy a trabajar y él se queda aquí ¿Y entonces? ¿Y entonces qué va a pasar? Por muy poco tiempo No, por poco tiempo Pues que él se vaya para allá También a trabajar En la distancia ¿Cómo es tu nombre? Carolina Carolina, ¿hace cuánto tiempo Están saliendo con Rodrigo? No se lo decimos, ¿verdad? Ah, bueno, es tu vida privada, hija Tú puedes sentir todo lo que quieres Que se lo cuente Rodrigo Ah, muy bien Ahí está ¿Cómo es Silvia como suegra? No voy a mentir Atentí, ¿eh? Es fantástica Es fantástica Bien, esta flor es para ti, hija mía Gracias ¿Se vive con más nervios que un debut propio El debut de un hijo? Aunque hoy estoy bastante tranquila Ya estoy canchereando, ¿eh? Ya estoy canchereando Estoy bastante tranquila ¿Tiene un caso un desnudo o algo así? Ay, tiene unas... Vas de la cara divina Tiene unas piernas, mi hijo Déle tú, déle tú No, claro que se las vean Que es preciosa Sandra, qué bonita estás Tanto tiempo Gracias ¿Será que hace mucho que no me ven? Hace mucho no te vemos Es verdad, ¿qué es de tu vida? Estoy, este... Mirá, en cuanto a lo laboral Está rara la cosa para el verano Yo tengo una propuesta para irme al Caribe Que no sé ¿Cómo es esto? Sí Es un empresario famoso Llevarte de vacaciones al Caribe No, hay un empresario Que trabaja en este tipo de lugares Y que está armando un show A mí me gusta mucho mi país Y creo que no hay nada más difícil Que permanecer en este país Porque triunfar Ustedes lo saben, chicos Es fácil En este país Con un escándalo Pagándole a un jefe de prensa Saliendo con un señor importante Que te apoye Que te apoye Apoye Entre comillas No en mi caso ninguna de las tres cosas Así que hace 10 años que estoy en esto Y luchándola Así que quizás me voy afuera Lo único que va a extrañar mucho Es a mi novio Gracias por ver el video